Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Aquí los saluda su amiga Erika Gabriela Rivera desde la ciudad de Denver, Colorado. Espero que estén teniendo un excelente día, excelente noche donde nos estén escuchando. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros en el programa de reingeniería mental, quienes les da la cordial bienvenida. Recuerden de sintonizarnos en YouTube Live, ¿verdad? Estamos compartiendo la liga y de igual manera tenemos nuestro live en Facebook. Vamos a estarlo compartiendo. Así de que compartan, estamos aquí para estar en apoyo para toda la comunidad. Y bueno, dándoles esta bienvenida, hoy tenemos un elenco fantástico coaches de vida, escritores, autores, conferencistas. Y bueno, no tienen idea de quién está con nosotros en esta magnífica noche. Pero antes de iniciar, voy a dejar este espacio con nuestro CEO, el señor Alejandro C. Aguirre. Es autor, escritor, empresario. Y bueno, si le doy la lista no termino, así de que con ustedes los dejo con nuestro CEO, el señor Alejandro C. Aguirre. Adelante, Ale. Muy buenas noches, Erika Gabriela Rivera. Gracias por estar apoyándonos en este programa y gracias por esta pequeña intervención. Este momento especial es para agradecerles a todas las personas que nos escriben todos los días, que nos mandan sus mensajes a través de las redes sociales. Queremos agradecerles a ustedes por todo el tiempo que utilizan para conectarse con nosotros y decirnos gracias. Gracias por compartir esos bellos mensajes. Quiero decirle a cada uno de los panelistas, empezando por Dana Morales, por la señora Ana Meléndez y el señor Armando Bernal, quiero que sepan que todos los mensajes que ustedes están compartiendo con mucho amor está llegando a los hogares de todas las personas que nos están sintonizando en diferentes puntos de Estados Unidos y ya se está expandiendo a nivel mundial. Créanme que siéntanse felices con lo que ustedes están haciendo porque es un trabajo excepcional y quiero incentivar a todas las personas que también están mirando, pero sé que no escriben ni que nos mandan ningún mensaje. Quiero decirles a todos a ustedes que este programa es para ustedes. No están solos. En este momento, toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial está teniendo un cambio trascendental. Por eso los invito a que se conecten todos los días con nosotros de lunes a viernes a través de este medio para que reciban esta información que estos seres de luz que están compartiendo el día de hoy les llegue a sus corazones y pueda ayudarlos a sus vidas. Por favor, aprovechen todo lo que se pueda. Sáquenle lo más positivo hasta lo negativo porque para que brille la luz tiene que haber oscuridad. Entonces quiero agradecerles a ustedes que están conectados y a todas las personas que están en los hospitales o que están ingresando en este momento a los hospitales. Créanme, tenemos muchísimos casos de éxito de personas que ya han superado este virus y que a día de hoy, gracias a Dios, pueden contarnos sus testimonios. Y el día lunes vamos a tener aquí a varios invitados, incluyendo psicólogas, terapeutas, personas que nos van a contar sus testimonios de vida. Así es que si ellos lo superaron, ustedes también lo pueden hacer, amigos. Y quiero dejarlos con este breve mensaje que está en Mateo 10, 28. Dice, Y no temáis al que mata el cuerpo, mas al alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, literalmente. Así es que, amigos, pongamos todo en manos de Dios y dejemos que todo fluya y refluya y al final de la historia, todos nosotros nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la lección y el aprendizaje que yo llevo de esta experiencia en esta nueva existencia terrenal? Muchísimas gracias. Y ahora los dejo con nuestra entrenadora de vida, escritora y la coordinadora de esta conferencia vía webinar, Erika Gabriela Rivera. Gracias, Gabi. Gracias, señor Alejandro Aguirre. Bueno, pues, tremendas palabras, ¿verdad?, que nos acaba de compartir, dejándonos saber que hay gente que nos está viendo, nos está escuchando y está compartiendo el mensaje de esperanza que estamos compartiendo todas estas noches. Y bueno, solo para recordarles una vez más que pueden conectarse con nosotros vía Facebook Live y también en YouTube Live. De igual manera, estará grabada esta programación para que ustedes estén, pues, informándose, escuchando y viendo diferentes puntos de vista. Y bueno, vamos a empezar con este increíble programa presentando a cada uno de los panelistas que van a estar con nosotros. Y bueno, este tema a mí me fascina. Todos los que hemos tenido han sido fantásticos, pero en mi opinión personal, creo que esta es la raíz de donde radica absolutamente todo. Y cómo les parece que el, el, a nuestro título del día de hoy es el amor propio. A mí me llena de una satisfacción y pone una sonrisa en mi boca porque he ahí cuando yo comencé a ver las cosas de manera completamente diferente. Mi vida dio un giro de 360 grados cuando aprendí a tener ese amor propio. Pero bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar con una mujer increíble que la conocí hace un mes en la ciudad de Los Ángeles, California, con una vibra tremenda, positiva, una voz así bien bonita. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo a ustedes con nuestra escritora, autora, coach de vida, coach de, bueno, que no coachea. Nuestra querida Ana Meléndez desde New Jersey. Adelante, Ana, preséntate y saluda a todos los que se están conectando con nosotros en esta noche. Hola, hola, hola a todos, amores, bienvenidos a este gran programa que de verdad estamos, bueno, al máximo de la adrenalina. Qué emoción poder compartirles el día de hoy el amor propio. Bienvenidos a Silvia, al señor Alejandro, a mi hermosa Gaby, gracias por presentarme, a Fanny. Ay, Dios mío, hoy tenemos tanta gente hermosa. Y a Ana, mi bella, hermosa, gracias. Y por supuesto, a nuestro caballero, Armando Bernal, que bendito sea entre todas las mujeres el día de hoy, junto con el señor Alejandro. Que Dios les bendiga. Espero que disfruten este programa porque de verdad hay muchas mujeres aquí que tienen mucho que aportarles a ustedes. Y a ustedes, hombre, también, porque no solo las mujeres, de aquí aprendemos todos. Así que, bendecidos y bienvenidos. Gracias, Ana, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Sé que tienes una magnífica aportación para el mundo entero. Y bueno, pues ahora seguimos con otra mujerona que me encanta, me fascina, su chispa. Es una mujer que se cae y se levanta y dice, no importa, yo me rediseño a cada momento que me tengo que rediseñar. Y también la conozco ya desde el año pasado. Hemos compartido muchas cosas hermosas. Y bueno, bienvenida, mi querida Fanny Reyes, escritora, autora, coach. Y bueno, ¿qué les puedo decir a esta mujer? Mejor que se presente ella. Y desde Nueva York, la señorita Fanny Reyes. Adelante, hermosa. Buenas noches, muchísimas gracias. Espero que me escuchen. Claro, estamos desde Staten Island, Nueva York, ahora aquí agradecida con el señor Alejandro, con todos ustedes por invitarme a este hermoso programa. Muchísimas gracias y estamos aquí. Gracias, Fanny, gracias. Y bueno, esperamos también tu tremenda aportación. Poner tu granito de arena para esta noche. Y bueno, seguimos con una de las mujeres que a mí me inspira. Me gusta mucho su manera de hablar, su manera de pararse. Ella es diseñadora, es presentadora. Ella hace casi que todo sea posible dentro de las giras. O sea, sin ella no se mueve nada. Y también he tenido el gusto de compartir con esta preciosa mujer, autora, escritora, increíble mamá. Y bueno, la más jovencita creo que de todas las que estamos aquí con ustedes, es Dana Morales, desde Nueva York. Adelante, Dana. Hola, Gaby. Muy buenas noches. Así como dijera nuestro coach Armando, dije, ¿a quién van a presentar diciendo tantas cosas tan bonitas? ¿Verdad? Ni yo me la creo. No, debemos creernos lo que nosotros mismos nos decimos y lo que nos dicen también. Las cosas malas no, pero las buenas sí. Pues muchísimas gracias, Gaby, por darme esta tremenda presentación. Para mí es un honor compartir contigo, con Ana, Gaby, Silvia y todo el elenco que hoy está participando y que gracias a Alejandro, ¿verdad? He tenido la oportunidad de conocerlos, de conocerlas y esa es mi mayor satisfacción. Así que bueno, muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias, Dana. Muchas gracias por todo lo que haces, por la compañía, por cada uno de los que hemos ido añadiendonos a este gran equipo y creo que tú eres una pieza clave en esta aportación al mundo. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues quiero presentar a nuestra última mujer, pero esta mujer a mí me encanta. La conozco también desde el año pasado. Una mujer que me inspiró, presentadora, autora, escritora, poeta, altota, o bien bonita, hermosa, desde la ciudad de Chicago, Illinois, con nosotros en esta noche nuestra invitada especial. Ella viene siendo la que nos va a poner esa cherry on top of the cake, como dicen los americanos, ¿verdad? Porque es nuestra VIP de esta noche con ustedes, la señora Silvia Campos. Adelante, Silvia. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto, un gusto. Muchísimas gracias, Gaby, por esta presentación tan especial que me das. Me honras. Y bueno, pues un placer estar compartiendo con todos ustedes este tema, como ya lo mencionaste, es amor propio. Creo que hay mucha tela de la cual podemos cortar y dar excelente motivación, excelentes puntos de vida que hemos en estos momentos, pues, vivido, que nos han transformado. Para mí es un tremendo placer compartir con todos ustedes. Algunos de ustedes ya los conozco, algunos no. Es la primera vez, pero espero tener el placer de conocerlos muy pronto. Gracias, Silvia, gracias. Y sabemos que también, igual que nuestras presentadoras y nuestros presentadores de esta noche, tienes cosas muy, muy valiosas para aportar al mundo. Y creo que estamos haciendo la diferencia el día de hoy. Y bueno, pues sin más preámbulos, dejamos al último, al caballero desde Los Ángeles, California. Nuestro coach de vida, él es un señor emprendedor, motivador, escritor, autor, mentor. Bueno, ¿qué no le podemos poner a este hombre que está con nosotros en esta noche? Y bueno, no sé si está listo para que pueda darles la bienvenida y saludarlos en esta noche desde Los Ángeles, California. Si está con nosotros, me encantaría que nos acompañe y nos diga unas palabras de bienvenida el señor Armando Bernal desde Los Ángeles, California. Extraordinario, extraordinario. Muy, muy, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Me están diciendo los que están programando el Zoom que nos vamos a ir a comerciales. ¿Es cierto eso, Alejandro? Dime con tu cara que sí. ¿O cómo ves? Porque creo que está pasando, está fallando por ahí algo en el Zoom. No sé cómo lo están viendo. Acá se ve muy bien. Ok, ok, ok. Ya me están corroborando que sigamos. Bueno, muy buenas noches. Espero en Dios que se encuentren muy bien. Mi nombre es Armando Bernal. Como dijo Dana, bueno, aquí me estarán presentando. Pero como estaban diciendo, todo masculino, dije, pues más quedo yo. Espero que se encuentren muy bien de salud. Un día extraordinario, lleno de motivación y de ganas de seguir adelante. Ya no sé cuántos días van de la cuarentena, pero ya de verdad ya no siento lo duro ni lo despido. Y estoy haciendo que las cosas sucedan. Y gracias por estar aquí con este hermoso elenco. Y hacer, gracias a cada uno de ustedes y las personas que nos están viendo, hacer real que esto siga siendo uno de los programas número uno a nivel mundial. Gracias, señor Armando. Gracias por compartir con nosotros. De igual manera con su experiencia, sus aportaciones, ¿verdad? Su coaching que ha sido de mucha ayuda para muchos de los que nos hemos podido contactar con ustedes y poder estar en estos programas. Y bueno, pues estamos presentando con ustedes en esta noche el amor propio. Y me gustaría comenzar con estas palabras, ¿verdad? Con esta pregunta para todos ustedes. ¿Qué es para ti el amor propio? Y bueno, creo que el amor no tiene una definición exacta. El amor simplemente es todo. El amor, sin amor no somos nada. Entonces, es una de las cosas que a mí me ha encantado cuando tú descubres ese amor propio, ese ser interior tuyo donde dices, he conocido y he encontrado la luz dentro de mí. Es cuando me empiezo a amar y cuando dejo de aceptar cosas del exterior que vienen y me quieren venir a lastimar o me quieren venir a derrumbar. Entonces, cuando tú estás con ese amor propio, interno, con esa potencia, esa fuerza, tú tienes esa lucidez de poder decir, ¿sabes qué? Aquí en esta área no entra nada que no sea bueno más de que puro amor. Y es lo que estamos transmitiendo en esta noche y en estas noches pasadas que hemos estado con ustedes, que el amor lo es todo. Y bueno, ¿verdad? Para mí el amor es Dios. El amor es mi familia, son mis hijas, soy yo. Y bueno, haciendo declaraciones todos los días de cuánto me amo, de cuánto quiero mi cuerpo y de estar en agradecimiento. Eso para mí es propio, me ha adueñado de él. He dicho esto, de aquí no sale, aquí se queda, esto aquí pertenece. Y para mí ha sido increíble, como sé que para ustedes también. Y bueno, pues empiezo con esta pregunta y voy a empezar con nuestra querida Dana Morales. Si nos puedes decir que es para ti el amor propio y cuándo fue que lo encontraste. Gaby, buenas noches una vez más. Pero aquí trae una pregunta magnífica. ¿Qué es para mí el amor propio? Pero antes de seguir voy a dar una frase que tengo aquí en el libro, lo que callamos como mujeres, que hablo del amor propio en el volumen 2. Y dice, Ponte guapa para ti, sonríe para ti, haz planes para ti, sé feliz para ti. Y si él quiere compartir contigo bien y si no, más para ti. Una frase de nuestro querido Gabriel García Márquez. Y sabes, con esta frase doy inicio a lo que me preguntas. ¿Qué es el amor propio para mí? Sin egocentrismo, es el yo, mi yo. ¿Cuánto me quiero? Y sobre todo, si yo digo que es mi yo, estamos hablando de Dios. Que tú ya habías comentado en un principio, pues Dios es amor, Dios es abundancia, Dios es todo. Y el día que tú te analizas y te encuentras con tu yo, te estás encontrando con tu Dios. Y ese es el amor. Tenemos que pasar muchas peripecias para encontrarlo, porque desafortunadamente tenemos que vivir esas experiencias no tan gratas, pero gracias a eso descubrimos cuánto debemos de valorarnos. Así que, pues, no sé si te contesté exactamente tu pregunta. Sabemos que hay más participantes, de nuevo, el espacio también a ellos. Claro que sí, Ana. Claro que sí, Ana, por supuesto que sí. Y sobre todo, como mencionabas en tu libro, ¿verdad? Viene, creo que es uno de los libros que viene más acentuado lo que viene siendo el amor, ya que en tu experiencia personal, ¿verdad? Lo que has trascendido está anclado el amor propio. Y cómo tú has podido impactar a otras mujeres con tu ejemplo, empezando, ¿verdad? Amarte a ti misma, dejándolo en huella en un libro, o en tres libros más bien ya, que puede hacer deportación para otras mujeres, en donde ya no paramos la violencia, empezando por mí. Y, ¿sabes qué? Cuando yo dejo de ser violentada por mí misma, entonces le hago el paro, el alto, a las otras personas que quieren venir a violentarme emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Entonces, es una chica, admiro, lo repito. Y qué bueno que con tu testimonio y tus libros esté más. Gracias, Ana. Y bueno, quiero ahora preguntarle a nuestra querida Fanny, Fanny Reyes, desde Nueva York, que nos diga, ¿qué es para mí el amor propio? Para mí el amor propio es decir, basta ya. Que uno decir, me cansé de fingir lo que no soy. Aceptarme, cuidarme, y saber que no estoy sola, simplemente estoy libre. Muchísimas gracias. ¡Guau! Me encantó eso, me encantó, Fanny, que no... Esa frase se me hizo, como dice el doctor César Lozano, frase matona. Viene en mi libro, viene en mi tercer libro, corazón. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, pues hay que leerlo. Sabemos que está ahorita ya por salir, estás trabajando en eso. Y sé que va a tener un poder y un impacto para otras personas, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, porque el amor propio es, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero casi siempre como que te enfocas más en las mujeres. Es que, ¡ay! Es que soy de amor, y es que esto y lo otro. Entonces, los hombres también batallan con el amor propio, porque también pasan por cosas que nosotros hemos pasado. Pero a veces no es tan notorio porque, pues no se les ha permitido hablar. El hombre es, este, como, es hombre y no debe llorar. Y no debe demostrar sus sentimientos. Y no debe de, o sea, cállese y aguante. Entonces, yo creo que, sí, dime. Eso viene por todas las creencias limitantes que nos pusieron. Tú lo sabes, ¿no? Entonces, creo que hay que, hay que darse esa libertad. Por eso digo, basta ya. Hay que darse esa libertad para empezar a cambiar todos esos patrones, ¿no? Claro que sí. Gracias, hermosa. De nada. Gracias a Tiffany por tremenda aportación. Y, bueno, con esta frase y dándole, pues, seguimiento a esta pregunta, me gustaría que el señor, ¿verdad? Coach de vida, nuestro querido Armando Bernal, nos diga, ¿qué es para usted el amor propio? El amor propio, yo creo, como dijo Dana, es sin egocentrismo, sino con un tremendo ego, al saber que lo que nos preparemos, lo que nos cuidemos, lo que nos acomodemos, lo que nos maquillemos, va a ser para más y mejor, entendiendo que, pues, somos templo del ser divino y por tal, pues, debo yo comportarme como mínimo como un príncipe, ya que soy hijo del rey, del dueño del lodo de la plata. Entonces, para mí eso es, es cuidar este templo que de alguna manera tiene el soplo divino. Muchas gracias, muchas gracias por tremenda aportación. Y definitivamente, ¿verdad? Sin él no somos nada. Bueno, también igual, creo de la misma manera. Y, bueno, antes de seguir con nuestra siguiente invitada, con nuestra querida Ana, para que nos dé su punto de vista de lo que es para ella el amor propio, me gustaría dejarles saber, ¿verdad? Una vez más que nos estén siguiendo en las redes sociales, en Facebook Live, en YouTube Live, y en todas las plataformas que estamos presentando en cada una de estas páginas. Acompáñenos. Ahorita compartan la página si tienen preguntas, comentarios, opiniones. Déjenoslas saber que estamos aquí expuestos y abiertos para recibirlas con mucho gusto y aprender juntos, ¿verdad? Y aportar a cada una de las personas que se conectan a nuestra comunidad de qué es el amor propio. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, quiero pasar con ustedes a la señora Ana Meléndez, desde Nueva York, que es para usted el amor propio, querida Ana. Ok. Entonces, bueno, pues al parecer ahorita algunas de nuestras queridas presentadoras están fuera en este momentito, pero bueno, seguimos con el programa, seguimos con el programa. ¿Y qué les parece a ustedes esta pregunta y este título tan maravilloso? Bueno, yo en mi libro de auxilio, Estoy perdiendo el amor de mi vida, es uno de los recalcos que hago, ¿verdad? Lo que viene siendo el amor propio. ¿Por qué le puse auxilio? Estoy perdiendo el amor de mi vida, que me dicen algunas personas, ¿verdad? Este, no, pues, es que parece que vas a hablar como de un drama, ¿no? El amor de mi vida soy yo. Cuando lo estaba perdiendo y cuando recurrí a esa ayuda, al psicólogo, a los terapeutas, a los coaches, fue cuando descubrí esa necesidad, ¿verdad? De sanar ese amor que había perdido, que lo estaba perdiendo. Entonces, bueno, ya está con nosotros a la señora Ana Meléndez. Si nos puedes decir, Ana, ¿qué es para ti el amor propio? Bueno, el amor propio, de verdad, son muchos pasos a seguir. La verdad que para mí el amor propio es conocerme, aceptarme tal y como soy. Para mí ese es el amor propio. En mi persona, a otras le respeto, hay otro pensar, pero para mí es el respeto y el aceptarme. De verdad que hay que aceptarse tal y como uno está, con sus defectos o cualidades, hay que aceptarse. Porque cuando no aceptamos esas áreas de nuestras vidas, de verdad no nos estamos amando realmente. Permitimos que los demás nos dañen con una simple palabra, con la cual cuando estamos bien seguras de nosotras mismas, no nos puede dañar lo que otra persona nos vaya a decir. Entonces, el amor propio es aceptarnos tal y como somos. Muchas gracias, Ana. Bueno, definitivamente estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? La aceptación es el primer paso. También lo veo de esa manera para poder hacer ese avance en nuestras vidas y para ir indagando, ¿no? O sea, acepto que algo está pasando dentro de mí y necesito recurrir a algo o a alguien para poder sacar ese amor para que emane, como dicen, ¿no? Y de cierta manera a mí me viene a mente como, bueno, el amor, cuando nosotros somos concebidos, cuando nosotros, ¿verdad? Hemos sido, nos mandan a este mundo, ¿verdad? Con un propósito. Entonces, yo lo veo como que ya venimos con eso. El amor ya está, es parte de nosotros. Es algo que está integrado, así como un diseño. Nuestro cuerpo es tan precioso, está diseñado de una manera tan perfecta que el amor ya está ahí. Para mí eso es el amor. Cuando tú ves a una persona enamorada, no sé si les ha pasado que la ves con una luz, o sea, como que, ¡guau! Este, como que es algo interno, como que algo tiene esta persona cuando se ríe o cuando la abrazas, sientes esa chispa, sientes esa luz, esa energía, esa vibra. Creo que todos nosotros lo hemos sentido porque somos seres de los, somos seres que ya estamos con ese amor emanando, floreciendo. Entonces, cuando ves a una persona enamorada, pero enamorada de sí realmente, entonces es cuando te das cuenta que el amor sí existe, que el amor está en esa persona y que esa persona lo que hace es sanar. Porque cuando tú te amas, no solamente te estás sanando tú, sino estás sanando a los que están alrededor tuyo. Bueno, y sin más preámbulos, no sé si me deja saber en cabina, ¿verdad? Si nos pueden dejar saber si está con nosotros a nuestra querida Silvia desde Chicago. Si nos pueden dejar saber para cederle el micrófono, porque sé que ella tiene una aportación increíble para esta noche, ya que él igual es poeta. Yo creo que una persona que cuando es poeta es una persona tan inspirada que le describe al amor y le escribe a cada una de las cosas y personas que se presentan en su vida. No sé si el señor técnico me deja saber si está la señora Silvia, sino para seguir con el programa y nuestros invitados que se encuentran en esta noche. Y bueno, al parecer parece que está teniendo dificultades técnicas. Así sucede en algunos momentos, ¿verdad? Estamos en vivo, todo puede suceder en vivo. Y bueno, yo quiero preguntarle a Fanny, en su libro o en uno de tus libros que tienes, ¿cuál es donde tú pudiste descubrirte o pudiste analizar que ese amor propio, ¿verdad? Fue creciendo. ¿Cómo sucedió? Si nos puedes decir, por favor. Por supuesto, corazón. Creo que en el libro Suelta tus miedos y comienza a volar. Me di cuenta que desde que empecé a dejar toda esa mochila tan pesada que traían los hombros y trabajé mi niña interior o mi niño interior, fue como yo fui descubriendo cómo iba a ir dando pasos hacia este amor propio que ahora tengo. Y por supuesto, algo que tengo en este libro, que es el tercero, digo esto, ¿no? Gracias Dios y al universo. En algunas situaciones anteriores siempre pensaba, ¿no? Que un hombre traiga unas rosas, no, unas flores, no sé, y a veces me sentí un poquito cursi y sé que las merecía. Pero mira lo que tengo en este libro, ¿no? Yo digo, Dios, mi Padre, el universo, Dios el universo, y nuestra madre tierra tapiza el piso para mí. Imagínate qué maravilloso. O sea, a veces uno espera a otra persona porque no tenemos esa conciencia de ver que nuestro Padre, Dios y el universo es el que llenan y nos dan esas cosas. Y a veces nos centramos más en lo económico que realmente es el ver y agradecer lo que tenemos en ese momento, ¿no? Eso ha sido una experiencia formidable para mí, agradecida con mi Dios y toda esta revolución, evolución, ¿se puede decir evolución? No revolución. Evolución ha sido grandiosamente para mí. Guau, gracias. Y bueno, mira, estoy aquí con tu libro. Estoy viendo tu libro, aquí lo tengo. Y bueno, me gustaría añadir a lo que hablas, ¿verdad? Que a veces estamos esperando que venga el Caballero de la Armadura, que es uno de tus próximos libros, ¿verdad? Que está por salir también. Este, que llegue esa persona que, que, que nos haga sentir que somos amados, pero una persona no nos hace sentir amados, solamente es un complemento, como lo son nuestros hijos, los que tenemos hijos, como los que tenemos nuestros padres. Entonces, ese amor, ¿verdad? es solamente un complemento, pero cuando tú estás entero en este amor, es cuando te das cuenta que, o sea, si está, gracias, si no está, gracias, también, ¿verdad? Y en tu capítulo número cinco, dice, mi despertar como mujer. Está ahí y dice, el primer amor es solo una pequeña locura y un cúmulo de curiosidades, de George Bernard Shaw. ¡Wow! ¡Qué bonito! O sea, es una locura, el amor es una locura, cuando estamos enamorados, muchas locuras, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera, me gustaría que Dana nos diga, ¿en cuál de sus libros, en cuál de tus libros fue donde te enfocaste, y dices, aquí del amor propio, aquí emana esto, lo saco y lo comparto? Gabi, buenas noches una vez más. Y bueno, como lo compartí en un principio, lo que callamos como mujeres, volumen dos, es en donde yo expreso más lo que, hablando de lo que es el amor propio, obviamente viene al lado lo que es la autoestima, porque sabemos que a nosotros fortalecer una autoestima, podemos alimentarnos con lo que es el amor propio. Estas dos cosas son parte fundamental para nosotros como seres humanos, independientemente si somos hombres o mujeres, ¿verdad? Porque cabe mencionar que luego me dicen, oh, es que es lo que callamos como mujeres, es solo para las mujeres. No, es un libro que está hecho para concientizar a todos, como seres humanos, independientemente si eres hombre o eres mujer, pero ahí es donde yo decido poner lo que es el amor propio. O sea, darte amor propio es quererte, es valorarte, es levantar tu autoestima, es quitarte todo, esas telarañas negativas que en algún tiempo las traías desde tu infancia, y que a colación las veniste absorbiendo de todas las personas que te han rodeado, porque vamos a ser sinceros, tenemos mucha gente que nos rodea y que no les gusta vernos crecer, pero cuando tenemos el amor propio y esa autoestima tan fortalecida, que dices, bueno, lo que la otra persona diga o deje de decir no me interesa, porque tal cual como lo dice la frase de Gabriel García Márquez, Gabriel García Márquez, como lo decía, o sea, vístete, quiérete, amate, todo es para ti, si los demás no quieren compartir contigo, pues adelante, mejor para ti, o sea, sé la mujer o sé la persona, el ser humano que te levantes y dices, wow, hoy estoy aquí, me veo magnífica, me veo magnífico, magnífico y soy el ser más bonito que Dios hizo hoy, y como te repito una vez más, no es egocentrismo, o sea, el ego es bueno, porque el ego nos ayuda a recortar, a recortar, a recortar, de ser nuestra autoestima, a decir, mi autoestima está alta, me quiero, me amo, y ese es mi amor propio, vienes conmigo adelante, y si no vienes, pues mejor para mí, tengo más espacio, todo es para mí, y para mí, para mí, para mí, ahí entra el yo, yo también sin egocentrismo, así es, Ana, el yo, yo, esa me encanta, porque tener ese espacio personal, ese yo, yo, como dices tú, y el yo, de la yo Diosidad, quien estoy siendo yo, como esa perfección, que vino a esta tierra, a hacer algo, a dejarle algo a nuestra gente, empezando en casa, empezando que cuando me veo en el espejo, ¿qué estoy viendo? ¿a quién estoy viendo? ¿estoy siendo transparente conmigo? ¿me estoy amando? ¿estoy teniendo esa aceptación de mi persona, de mi cuerpo, de todo esto que conlleva, verdad, este cuerpo perfecto, esta casa perfecta? y bueno, gracias, Ana, así, de igual manera, voy a pedirle a nuestra querida Ana Meléndez, en tu libro, Ana, ¿cómo fue, que tú descubriste, verdad, o tú nos dejas esa huella, de, el amor propio, ¿qué es lo que tú nos pudieras compartir de ello, de tu libro? ¿no te escuchamos? ¿si tapas el micrófono? Ahora sí, estamos conectadas, sí, la verdad que es maravilloso, hoy, yo creo que acá una de nosotros nos pasa, cuando vemos nuestro bebé, o nuestro libro, qué tremendo, hoy lo estaba analizando, yo digo, guau, qué hermoso, qué mensajes tiene, y de verdad que, aquí les comparto, del cómo yo no sabía amarme, la verdad que también esto incurre, o, o, o más bien, yo siempre lo, no lo veía así, pero ahora lo entiendo, que cuando uno no entiende que es amarse, también uno lo tiene incrustado, como una creencia, porque yo me acuerdo cuando mi mamá me decía, el matrimonio es para toda la vida, de ahí, usted no se puede divorciar, entonces esas creencias, nos hacen atarnos, a personas, y es ahí, cuando perdemos el amor propio, dejamos que los demás decidan, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, o cómo tenemos que hacerlo, entonces, un paso muy importante, que aquí les voy a reflejar a todos ustedes, hombres y mujeres, qué creencia tengo yo en mi mente incrustada, que me impide a mí avanzar, para ser feliz, porque te dicen eso, te vas a casar para toda la vida, si tienes hijos, no los puedes dejar, tienes que seguir ahí, a la mujer, se queda en casa, y la mujer no trabaja, o sea, son tantas cosas, que nos limitan como mujeres, y como hombres, porque también hay hombres, que las madres les dicen, el hombre tiene que estar ahí toda la vida, porque aquí es amor propio para todos, ¿verdad? Entonces, esa área tuve que superarla, el superar de que yo no tenía que estar casada con alguien toda la vida, ni que me agrediera de cierta manera, porque ahí dejé de amar, entonces, hay que amarse más cada día, confiar en uno mismo, que las malas experiencias, las vea uno como aprendizaje, que siempre que desee algo, lo pida con fe, y trabaje usted para conseguirlo, valore más la vida, y por último, tenga mucho aprendizaje, siempre, siempre, y él le va a sorprender, y yo en este libro estaba que bueno, yo estaba contentísima, yo decía, pero que es esta belleza, que yo compartí tanto mensaje, y aquí dice, que en medio de la dificultad, residen las oportunidades, cuando yo decidí salir adelante, yo dije, no tengo que estar casada con alguien, y dije, ¿cómo salgo yo? y lo logré, también nos limitan a eso, que te dicen, no, tienes que quedarte en la casa, no puedes trabajar, y es mentira también, otra creencia, entonces, hay que darse oportunidad, ¿a qué? a descubrir cosas diferentes, a entender que yo soy un ser valioso, y que merezco siempre el amor mío, el amor incondicional, debo tenerlo yo, perdemos hasta, el hacer ejercicio, nos engordamos, dejamos de amarnos totalmente, yo digo que una mujer mal cuidada, no puede estar, porque tampoco puede darle eso a los demás, cuando una mujer se siente mal, se refleja mal, entonces, hay que hacer eso, el gran reto, si tiene una pareja y está feliz, hagas ese reto de estar bien, porque si estás bien por dentro, vas a dar lo mejor a los demás, en tu entorno, porque tú eres el reflejo de lo que tienes adentro, de tu propia alma, entonces, de verdad, mujeres hermosas, no se permitan ustedes marchitarte, aparte de eso, jamás, agarren usted, esa fortaleza, y sea usted el amor de su vida, ese eres tú, esa eres tú, así que, vamos para adelante, amándonos siempre, y queriéndonos, aceptándonos, tal como son, yo me acepto hasta mis estrías, ya, ya yo digo, bueno, ya no, hace un tiempo sufría, ahora cuando ya dejé de estar frustrada por mis estrías, que tengo una ñoñita aquí, que tengo una ñoñita allá, porque eso nos pasa a todas, es mentira que hay mujer perfecta, porque la mujer perfecta no la hay, sinceramente, siempre todas las mujeres nos vemos un defecto en nuestro cuerpo, entonces, ¿qué hay que hacer? Amar ese defecto que creemos defecto, y entonces, aceptarnos, y ahí es donde empieza el amor, yo ya me amo todas, no sé si les pasa chicas, pero yo ya me amo todas. Gracias, Ana, gracias, definitivamente, aceptación, o sea, aceptarme y amarme cada una de esas pequeñas, rayitas que tenemos en nuestro cuerpo, y bueno, vamos a mandar saludos, que están con nosotros, gracias por estar conectados con nosotros en Facebook, tenemos al señor Guillermo Corona, de Los Ángeles, California, Guillermo, gracias por estar conectado con nosotros, Toni Xiomara, desde Chicago, Illinois, que nos tiene un comentario, dice, amate, quiere, y respétate, eso es el amor propio para ella, Mayda Domínguez, también nos está viendo desde Chicago, y bueno, pues, les mandamos muchos, muchos saludes a cada una de ellas, Esmeralda Bernal, dice, si tienes amor propio, claro que puedes compartir, él definitivamente, Esmeralda, Esmeralda, es esposa del señor Armando Bernal, Lucio Santo, nos saluda, también, dice bendiciones equipo, gracias Lucio, compartan el Facebook Live, compartan por favor, para que esta palabra, se vaya transmitiendo, y se vaya espaciando por todo el mundo, el señor José Huizache Verde, dice, la mujer perfecta, es la que ven en el espejo, todo el tiempo, gracias, gracias José, porque si, en realidad, la mujer perfecta, es esa que está enfrente, de cada uno de nosotros, igual el hombre, y Adelita Paredes, también, dice, muchos saludos, gracias Adelita, gracias por estar con nosotros, tenemos 27 personas ahorita, acompañándonos aquí en Facebook Live, entonces, estoy bien feliz, bien contenta, y bueno, pues de igual manera, yo quiero preguntarle, a nuestro querido, Armando Bernal, que, en su libro, ¿dónde es donde usted puso ese sello, del amor propio? Me encanta su historia, ¿verdad? Si nos puede compartir, también, un poquito de ella, como, una persona que, ¿verdad? Un niño, que viene, que se supone que el amor, viene de mamá, viene de papá, y resulta que, pues, ¿qué está pasando? Eso me fascina, me gusta mucho, cuando lo comparte, y me gustaría que nos diga, ¿cómo fue para usted, y cómo lo pudo imprimir, en su libro, dejar esa huella, para que, sea trascendental, para otras personas? Por favor, gracias, señores. Bueno, gracias, gracias, gracias. Aquí, quiero responder, una pregunta, que dice, Magda, Magda Domínguez, porque ya tiene ratito, con la pregunta, ahorita le contesto a usted, Tremenda Coach, dice, ¿cuáles son, algunas de las, situaciones, que nos hace perder, el amor propio? Porque yo creo, que en algún momento, de nuestras vidas, hemos pasado por eso. Bueno, realmente, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, yo creo que perdemos, el amor propio, cuando caemos víctimas, del consumismo, cuando esperamos, o nos vestimos, para que alguien más, nos critique, positiva o negativamente, cuando le damos, el poder, o la potestad, al mundo, de cómo nos vemos, yo creo que es fundamental, entender, de que no alimentas, tu ser, con el tener, cuando no alimentas, el ser, con el tener, es muy diferente, o sea, con el tener, nunca vas a alimentar, el ser, el ser, va a ser, alimentado, espiritualmente, y haciéndote, conciencia, como repetir, que, tú eres el templo, del ser divino, y hay un soplo divino en ti, y eres dueño, o eres, perdón, hijo del dueño, del lobo de la plata, eres hijo del rey, entonces, cuando caemos en el consumismo, de que teniendo, la mochila preciosa, o la bolsa Gucci, o los lentes Ray-Ban, o el pelo rojo, porque yo lo tengo negro, o chino, porque lo tengo lacio, o lacio, porque lo tengo chino, o chino, porque es la última moda, ahí es cuando yo, creo, y entiendo, que dejamos de amarnos, nosotros mismos, y caemos en el victimismo, y caemos en lo que dirá, la vecina, y normalmente dicen, que la mujer, y algunos hombres, también se visten, para que el otro los vea, no para sentirse bien ellos, y ahí dice, por ahí también, creo que, no, por uno de los, de los grandes diseñadores, dice, en lo sencillo, está, está realmente, lo poderoso, cuando, te cae bien la moda, dice, la moda, es lo que te acomoda, entonces, hay muchas frases, muy hermosas, pero entendiendo, Marta, espero que le haya contestado, su pregunta, cuando caemos en el victimismo, y vamos, a, a, como se dice, a, a, a caer víctimas, del que dirá el otro, cuando realmente, tenemos que vestirnos, para nosotros mismos, en el libro, de evolución emocional, creo que hay demasiadas, coach, Gaby, demasiada, información, creo que todo el libro, realmente, va enfocado, en, en la, tener esa evolución, y amarse a uno mismo, yo, contando mi historia, durante el libro, en parte de mi libro, quiero dar esa, bueno, quiero dar esa, esa intención, de que nos amemos, de que no queramos, caer en el consumismo, y no más, en el victimismo, aquí no hay víctimas, ni hay victimarios, el único víctima y victimario, eres tú mismo, cuando le das poder, y potestad a otra persona, cuando quieres tener, el que tiene el otro, cuando quieres cambiar, por la situación, que tiene el otro, y no te aceptas, a ti mismo, entonces, por eso, yo puse evolución emocional, porque realmente, para mí, Armando Bernal, no es cambiar, no es transformar, sino que tú mismo, amate, amate a ti mismo, el amor propio, y evoluciona, ese hermoso ser que tú eres, sí, contesté la pregunta, claro que sí, claro que sí, coach Armando, me gustaría, si me puede repetir, la pregunta, de ahorita, de cuál es el, cuál es una de las cosas, que hace, que perdamos el amor propio, no sé si escuché bien, sí, algo así, nomás que no sé qué pasó, me salió del Facebook, se me salió del Facebook, pero Magda Domínguez, preguntaba, que, a qué horas, o cuándo cambiamos, o cuándo, dejamos de tener amor propio, por nosotros mismos, entonces, pues la respuesta es, cuando queremos alimentar el ser, nosotros, con el tener, yo creo que eso es, ahí inicia todo, cuando quiero quedar bien, con los demás, y quiero estar a la moda, y quiero tener la bolsa full, y quiero tener, ahorita se usan los rayitos, o ahorita se usa sacarse las cejas de acá, y ponerse un areto por acá, entonces, ya andas buscando, quedar bien con los demás, no contigo mismo, yo creo que es cuando empezamos, a perder el amor propio, por mí, yo digo, por mi ser. Gracias, gracias, por tremenda aportación, a mí me gustaría, contestar esa pregunta, de igual manera, en mi punto de vista, verdad, en mi punto de vista, de lo que vengo arrastrando, lo, mi experiencia personal, yo vengo de una familia disfuncional, había alcoholismo, había violencia doméstica, yo soy la mayor de mis, de mis hermanos, entonces, yo creo, que a mí me sucedió, y he visto casos, en coaching, con gente que he compartido, que, el, ese amor, se ha perdido en nuestra niñez, en la mayoría de las ocasiones, los niños que venimos dañados, quebrantados, algo vio, algo le sucedió, ahí es en donde, se pierde ese amor, esa inocencia, eso de que, qué pasó, o sea, cómo es de que, si mi mamá y mi papá, se aman, cómo puede ser posible, que, que mi papá le pegue a mi mamá, si, se supone que se aman, entonces, vengo arrastrando, esas, maneras de, de, esas creencias, de que es normal, de que, bueno, pues, decía ahorita, nuestra querida Ana, verdad, o sea, usted se casa, y el matrimonio es para siempre, a mí también me dijeron lo mismo, entonces, en, en lo que he experimentado, y lo que he escuchado, de otras personas, para la pregunta que nos hicieron, verdad, es eso, o sea, ¿cuándo se pierden? Yo creo que la primera, el primer golpe, para que vaya derrumbándose esa piedra, es, en nuestra infancia, entonces, ¿qué sucede? Venimos heridos, venimos lastimados, con creencias, viendo a los principales protagonistas, de nuestra vida, nuestros padres, los que lo tuvimos, verdad, algunas personas, no tuvieron, esa dicha de tener a nuestros papás, que también nos educaron, de la manera que ellos, vienen arrastrando, ¿cómo los amaron? ¿Cómo los amaron sus papás? ¿Cómo les fue mostrado para ellos el amor? El amor es educarte a fregazos, el amor es de que como te amo, te pego, entonces, es algo confuso para algunos de nosotros, es que venimos de ese tipo de, de familias disfuncionales, y creo que a muchos nos ha pasado, les soy honesta, hasta ahorita, no, no he encontrado a una persona que no haya sufrido cierto tipo de violencia, o venga de, de una familia funcional, y, bueno, pues también me doy cuenta que es obvio, ¿verdad? pues soy lo que atraigo, atraigo a pura gente disfuncional, ¿no? Pero no, es hermoso, porque ahora me doy cuenta, ahora me doy cuenta de que, ¡auch! me dolió, me lastimó, mamá, papá, mi corazón, ¿cómo? Y luego, de pilón vengo y agarro una pareja, que viene reflejando a mi papá, que viene reflejando a mi mamá, y que yo no voy a ser la tonta que fue mi mamá, así que la agresiva soy yo, y la que pone la regla soy yo, y, pues se viene arrastrando unas cosas, y esa fue tremenda, tremenda pregunta, muchas gracias, Narda, por esa pregunta, y bueno, voy a darle una leidita, porque voy a ir con más preguntas, y ahorita que estaba nuestra querida Silvia, que, pues desafortunadamente no se ha podido conectar con nosotros, pero quiero presentarles, ¿verdad? Ella es una mujer poeta, romántica, y tiene su libro, que se llama Voces y Cantos del Alma, y tiene aquí escrito que es el amor, y así está un poema de ella, que es el primer poema, y dice, es el canto en el silencio, es el verso en la poesía, es tal vez, tararear en notas musicales, el lenguaje del amor, es llorar de alegría, es el fin de las palabras, es el enmudecer gritando, el idolatrar lo inigualable, es palpar lo intocable, es juntar la noche con el día, es la unión de la distancia y el tiempo, el amor es todo aquello que te hace feliz, es ese alguien, ese algo que anhelas, y has logrado conquistar, es eso que sientes de mil personas, y ninguna tan completa de explicar, es eso que vives, sueñas, cantas, planeas, y te hace llevar a cabo, tus más locas emociones, al punto de éxtasis, wow, ese es el amor, escrito en su libro, y bueno, tenemos aquí más saludos, recuerden de estar compartiendo, compartiendo la página, YouTube Live, Facebook Live, y con eso me voy a otras preguntas, ¿verdad? Para nuestros panelistas, que yo sé que están bien puestos, dentro de tu experiencia personal, ¿qué es una de las cosas que marcó en tu vida, para poder darte cuenta ahora, que perdiste tu amor propio? Y me gustaría empezar con Ana. Bueno, ¿en qué momento me di cuenta, que perdí mi amor propio? Bueno, cuando permití, cuando yo ya pude entender, que las palabras que me decían, ya no me estaban gustando. En el caso mío, sufrí mucha agresión doméstica, pero eso fue a raíz de lo que uno atrae, con lo que los padres tienen, uno lo encarna, pongámoslo así, es lo que yo le digo, uno lo atrae, como que se fueron a cadena, está enganchado uno, y uno va ahí, conjunto con esa cadena. Entonces, cuando yo empecé a ver, a sentirme incómoda, que el por qué yo me permitía eso, y yo me lo preguntaba, el por qué yo me permito que me maltraten de palabra, si hasta de palabra, de golpe, de lo que sea, es una agresión a mí misma. Entonces, al yo empezar a verme a mí misma por dentro, y a decir, si yo acepto esto, es que yo no me estoy amando, sinceramente. Yo no me estoy amando, y yo tengo que hacer algo para salir de esto, porque esto no es amor, el amor no duele, definitivamente. Y ahí fue cuando yo empecé a entender que eso no era amor, y que el amor es respeto, es algo muy maravilloso, que yo ahora lo vivo, la verdad que estoy maravillada, y que es que bonito vivir el amor, pero eso no es amor. Cuando usted permite que la golpeen, que la agredan, que le griten, es más, que hasta te digan palabras no correctas, tú las vas formando en tu mente subconsciente, y eso es lo que vas creando, va creando la persona que está a su lado, y usted que se lo permite porque no se ama, está creando las palabras que le dicen. Es tremendo, porque no sé si será permitido usar esas palabras, pero a mí me decían, tonta, la mano no le sirve, porque una vez se me derramó una taza de café, y conscientemente esa taza de café se me zafó, y se me siguió zafando, y se me siguió zafando, y yo derramaba café, todo el tiempo botaba todo el café, el fresco se me soltaba de los brazos, de las manos, de donde fuera. Pero yo decía, pero tengo un problema en mi mano. ¿Y cómo yo iba a tener un problema en mi mano? Simplemente que esas personas, que uno les permite que te maltraten mentalmente, físicamente, y su conciente lo graba. Entonces, ¿qué pasó? Que esa mano quedó tonta, como le decía esa persona, me decía esa persona. Y entonces, cuando yo empecé a indagar en las vidas pasadas, o las regresiones, que entendí que no era culpa a mí, que yo no era así, pero mi conciente ya reaccionaba, que esa mano no servía. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, analizarnos, autoindagar, ¿qué me está molestando del otro? ¿Y por qué yo lo permito? Yo me lo permito, porque la creencia está tan aferrada a mí, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo me di cuenta así, cuando ya eso me molestaba. Y entonces uno agarra esas agallas y dice, no, no, hasta aquí. Tomo una decisión, me tengo que amar. ¿Cómo yo no me voy a amar? Y entonces, definitivamente, lo que está adentro tuyo, está afuera. Algo te obliga a que te muevas a hacer algo por ti misma. Si alguien te maltrata, es en qué me estoy maltratando yo misma. No es quién te maltrata. Yo me estoy maltratando, me estoy permitiendo que alguien me agreda porque no me doy un valor. No me estoy dando el amor propio. No me lo estoy dando. Entonces, son, mire, esto es un tema maravilloso que uno no termina, qué cosa más hermosa, pero hombres y mujeres, indagno. Si ya a usted no le gusta lo que escucha, si ya a usted se siente que no, que esto no es lo mío, empiece a amarse. Empiece a eliminar todo aquello que le hace daño, que le hiere. Porque nadie le está hiriendo. Usted se está hiriendo porque usted algo tiene que cambiar de su creencia o de su patrón de conducta familiar. Entonces, indagno. Les invito a que sigan indagando. Porque si no indagamos, vamos a seguir cayendo en ese círculo. Y piense un momento en las palabras que usa cuando usted mismo se regaña. ¿Por qué uno se regaña? Yo soy tono, ¿verdad? Como decimos. Yo no sirvo, ¿verdad? Esas ciertas palabras que no me gusta mencionarlas. No son las mismas que usaban sus padres cuando lo regañaban, ¿no será eso? ¿Y qué palabras usaban cuando lo elogiaban? Y estoy segura de que son las mismas que usa usted para elogiarse. Entonces, hay que hacer ejercicio. Durante un momento piense en alguien que haya en su vida, que le moleste. Describa tres características de esa persona que a usted no le gusta, que quiere verle cambiar. Ahora mire profundamente hacia adentro de sí y pregúntese, ¿es usted así? Y cuando hace esas mismas cosas, cierre los ojos y dése ese tiempo para hacerlo. Después pregúntese si está dispuesto a cambiar. Cuando haga desaparecer de sus pensamientos, de su conducta, esas pautas, esos hábitos y esas creencias, se irán cambiando y desaparecerán. Entonces, de verdad, empiecen a analizarse, a indagar en su vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Tremenda aportación. Me encanta eso que está diciendo y veo así como que Fanny dice, yo, 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 yo quiero, yo quiero opinar algo. Te veo con ganas Fanny, yo creo que todos estamos así como, es que para mí es esto, esto, esto. Y me encantaría, sigue tú Fanny, sigues tú, este, ¿cuándo te diste cuenta qué sucedió? Básicamente, ahora lo veo como una lección, como una lección, pero venía yo de toda la niñez con muchos traumas, quebrantada totalmente y con mucho sed, sed de amor, ¿no? Entonces, cuando tomé la decisión de unirme con el padre de mis hijas, básicamente, el día que tuve que reaccionar fue cuando tenía la pistola en la cabeza y ahí me di cuenta que que dejara eso atrás y que siguiera adelante porque ya estábamos hablando de que es una línea entre la vida y la muerte y sí supliqué por mi vida y desde ahí empecé a trabajar poco a poco, vuelvo y repito, no ha sido fácil el proceso, algo de lo cual sí estoy segura es que ese día fue la determinación de decirlo más, no importa lo que la abuela o lo que la familia diga, no voy a seguir en ese ambiente que ya estaba poniendo en peligro también a mis dos hijas, ¿no? Y ahí fue donde he venido trabajando hasta el día de hoy siempre digo, si no, si no hoy no tengo a alguien a mi lado que me respete prefiero estar sola porque yo soy la única que me tengo que amar, respetar y cuidar. Ok, perfecto, gracias, 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 porque te cuenta porque sigues viva tienes un propósito en esta vida que ahorita ya nos estás dejando saborear de ese propósito con tus libros, con tu experiencia, por tu exposición de tu vida ¿verdad? personal y me encanta te admiro por eso y bueno, así voy a continuar con Dana, Dana, dinos tú, este, ¿cuándo fue, cómo fue y a qué horas? Y como dice la canción, ¿y cómo fue, en qué lugar? Adelante, Dana. Gabi, bueno, a ver, me repito esa pregunta, ¿cuándo fue, cómo fue y a qué horas fue que me di cuenta que tu amor propio, o sea, ¿cuándo lo perdiste y en tu libro? o sea, ¿cómo nos dejas esa huella para saber que esa herramienta se pudiera decir? Excelente. Mira, yo concuerdo con todos nuestros panelistas y ¿cuándo es? Cuando tú te das cuenta que en ciertos momentos de tu vida no te está gustando lo que estás viviendo, lo que tú ves y dices, esto no es para mí. Quizás no hubo con mi pareja, el padre de mis hijos, no hubo casos extremos entre la vida y la muerte con una pistola o con cualquier otro utensilio, ¿verdad? Pero si hay casos entre la vida y la muerte cuando está la violencia doméstica, la física, la sexual y la económica, o sea, son temas que todo lo que callamos como mujeres volumen 1, pero te das cuenta que dices, me está prohibiendo mi libertad, no me está dejando ser. Obviamente, no te das cuenta cuando eres un adolescente porque yo en mi adolescencia fue que decidí vivir vivir una vida de adulto y por qué no nos damos cuenta porque ya ustedes lo dijeron, venimos desde nuestro pasado de una familia disfuncional en el que nunca nos dieron a conocer el amor propio, o sea, nunca, quizás, por alguna razón nuestros padres no estuvieron con nosotros, en mi caso fui hija de madre soltera, pues ella siempre se dedicó a trabajar, a darme lo mejor de ella y bueno, pero faltó algo, ese tiempo en el que ella podría darme el amor propio, me dio algunas otras cosas y yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo, cuando somos padres o madres solteras a veces nos dedicamos más a lo que es el trabajo porque tenemos gastos que cubrir y nos estamos olvidando de lo que es el amor hacia nuestros hijos, es en ese momento en el que llegas a un límite y dices, esto no me gusta, creo que valgo más y necesito valorarme como persona antes que todo, valorarme como persona y creo que si me valoro voy a poder valorar a mis hijos si tienen hijos y a las personas que están a nuestro alrededor como ya lo dijeron, no puedes dar amor si tú no te estás amando, tienes que amarte para amar, es en ese momento en el que yo dije, ok, ¿sabes qué? voy a dar ese cambio de 360 grados porque es menester para mi persona y para las personas que me rodean, es lo que yo comparto en el libro Lo que callamos como mujeres volumen 2, de cómo tienes que empezar a amarte, cómo tienes que que ciertas que perdonar, porque tú tú perdonas empiezas a sanar y empiezas a darte ese amor y reflejas amor, cuando te enamoras, claro que sí, de alguna persona también te refleja el amor, pero el amor principal es el amor hacia tu persona, acéptate tal cual como eres, el día que tú te empieces a aceptar, estás aceptando y adquiriendo el amor propio. Gracias, Dana, gracias, interesante todo lo que nos comentas y añadiendo a la aceptación, una de las cosas que a mí me gusta y que lo tengo también en mi libro, verdad, es hacer, cuando yo acepto, o sea, si no acepto, un ejemplo, mi cuerpo, si estoy obesa, digamos, me voy a enfocar en eso, si estoy obesa y no acepto mi obesidad ni que estoy con gorditos, puedes cambiarlo, hay cosas que puedes cambiar, entonces no tienes que quedarte estancado ahí, la aceptación es el primer paso, pero si puedes cambiarlo para mejorar tu estilo de vida, tu salud, tus alrededores y tu familia, entonces hazlo, haz ese paso, haz ese cambio en tu vida y hay una pregunta aquí, y aparte de la pregunta, tenemos saludos para Santiago Nava, tenemos a señor Guillermo Corona que sigue con nosotros, también tenemos a Friday Sunday, Hugo Sainz, quien está también con nosotros sintonizado, compartan y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, recuerden Facebook Live y también en YouTube y pueden seguirnos en todas las plataformas que estamos compartiendo con ustedes y nos hacían la pregunta de el apego a qué nos hace perder el amor propio, entonces, una de las cosas que hacemos como preguntas, que yo hago como preguntas, porque cada respuesta es diferente, a qué estoy apegado yo, porque lo que puede ser para mí apego puede que no sea apego, para ti, a lo mejor yo estoy apegada al dinero y eso me hace perder el amor propio porque no me hago cargo de mi persona y por consecuencia no me hago cargo de lo que está a mi alrededor, ejemplo, me voy a trabajar porque quiero dinero, 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 quiero tener una mejor vida, quiero vivir en un mejor lugar, quiero tener un carro más bueno del año, entonces, está ese peso en la balanza que no me está dejando tener un balance pues prácticamente casi perfecto en mi vida, tanto en lo emocional, en lo espiritual, en lo familiar y otras cosas que van añadiendo, entonces, en esa pregunta del apego a qué nos hace perder el amor propio, yo te haría esa pregunta a ti, para ti, cuál es el apego que más tienes en tu vida que te hace perder ese amor, entonces, es como una pregunta de autoanálisis, ¿sí? Y bueno, pues así me gustaría, ¿verdad? Preguntarle a nuestro coach, Armando Bernal, este, si, si nos puede dejar saber en su libro dónde nos deja esa huella imprimida del amor propio, del cómo fue cuando sucedió y esto es lo que quiero dejarles a ustedes para que hagan algo diferente en sus vidas. Bueno, realmente, realmente, como lo voy a decir en el, ¿sí me escuchan? Sí, claro que sí. Como que escuché, así como que rupteo un león. Ah, como dice, que dice constar en mi libro y lo voy a repetir, creo que todo el libro está basado en amor propio y yo identifiqué, realmente nunca perdí porque pues no, no me gusta ser de que me victimario sino identifiqué a los siete años después de tener tanto recelo y tanta situación negativa con mi vida y con mi realidad o mi perspectiva que tenía desde entonces la realidad, fue como di el salto cuántico y entendí y es cuando empecé a amarme y a sacarme todo ese estereotipo que me habían puesto o que me estaban queriendo inculcar que tenía que quedar bien con los demás y no conmigo mismo. Si yo, si yo veía bien con esos lentes de culo de botella pues yo tenía que amar y apreciar que gracias a mis padres podía tener aunque sea una herramienta para poder yo ver bien el pizarrón y poder ver bien pues los colores etcétera, etcétera y ahí fue cuando me, como cuando yo me amé y tuve amor propio cuando entendí que yo no había nacido para morir sino había nacido para dejar un legado y y hacer hacer mi propósito de vida pues real. Entonces, realmente ahí fue cuando identifiqué mi amor propio y ha sido como todo ser humano, no puedo decir como decía ayer, puras buenas, pero sí es que de las situaciones malas ¿qué aprendo de ellas? De las situaciones negativas ¿qué puedo aprender de ellas? Y ha sido una evolución, evolución emocional cada vez, cada vez. En mi libro pues se te digo tiene, tiene bastantísima, bastantísima, donde, donde identificar el amor propio de cada ser humano que se dé la oportunidad de leer el libro porque ahí está, o sea, ahora sí que de atole y pinole como decían en mi rancho. Claro. Tengo una pregunta para usted, señor Armando, que nos están haciendo aquí. usted como coach de vida me gustaría hacérsela para ver qué es su punto de vista. Dice Magda Domínguez, muchas veces no nos damos cuenta de que hemos perdido el amor propio y es muy difícil aceptarlo. En base a esto, muchas mujeres lamentablemente llegan hasta perder la vida sin darse cuenta. ¿Cómo ayudar a estas mujeres que no se dejan ayudar? ¿Qué harías tú para ayudarlas? Ok. Dijo algo fundamental y gracias por la pregunta. ¿Qué harías con esas mujeres que no se dejan ayudar? Desgraciadamente, si no hay oportunidad y si ellas no se quieren dar la oportunidad, desgraciadamente no podemos hacer nada. Yo, en ocasión, Armando Arnal, como coach, no podría hacer nada porque todo inicia en que ellas quieran. Como siempre dice y como dice mi mentor, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Cuando esa mujer realmente se da cuenta, espera un Dios, antes de que pase a algo peor que es la muerte, como en el caso de Fanny hasta que no vio la pistola ahí o en el caso de la señora Ana hasta que dijo oye, espérate, yo no soy tonto, yo no tengo ninguna situación en mi mano o en el caso de Dana hasta que dijo hasta aquí. En ese momento cualquier, cualquier persona, cualquier ser humano, un perrito, una flor o cualquier situación que el universo esté ahí, si la persona está lista, el maestro aparece. Desgraciadamente, puedo repetir, si la persona no quiere, porque realmente si no quiere darse cuenta, es muy difícil apoyarla. Cuando la persona se da cuenta, identificarla es tan simple como no ser víctima ni victimario, no entregar su ser al tener, vuelvo a repetir, no entregarle, quiero tener una casa, ya que tengo una casa voy a ser feliz, ya que tengo un perro voy a ser feliz, ya que tenga los zapatos con la suela roja voy a ser feliz, porque en el momento que tienen los zapatos, el perro, la casa, van a ver que realmente eso no es la felicidad del ser. Entonces, si la persona está lista, el maestro aparece. Esa es la respuesta número uno. Y número dos, cuando la persona está lista e identifica que no alimenta su ser con el tener, ahí es cuando da una evolución emocional y un salto cuántico realmente hermosísimo e impresionante, porque de ahí se da cuenta que ella es templo de vida, él es templo de vida, porque siempre se habla mucho de la mujer porque el hombre se queda callado, pero estoy bien honesto, yo puedo decir que haya más casos de hombres que de mujeres, porque la mujer normalmente lo comparte con otra mujer y es por eso que se apoyan, el hombre normalmente se queda callado. Entonces, el hombre como la mujer, en este caso el ser, voy a hablar de hombre o mujer, en el momento que quiere identificar y lo identifica, cualquier herramienta, el universo está ahí para más y mejor. Muchas gracias, Coach Armando, increíble. Y bueno, ya vamos a la última vuelta para despedirnos. Les pido que se vayan alistando con algo con algo que les gustaría que se queden en esta noche nuestros lectores, escuchas, nuestras personas que nos están siguiendo, que de antemano les damos gracias, gracias por estar apoyando, gracias por hacer preguntas, gracias por compartir y bueno, uno de los comentarios que dice señora Esmeralda Bernal, claro que el amor principal es el amor propio, precisamente por eso tienes amor, para tu pareja, para tus hijos y para todos. Muchas gracias. Tamaris Maru dice, te felicito por tu tema, la familia Aguirre Tamaris desde México, nos está viendo Cintia Luna y gracias, 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 porque en realidad sí, dice Esmeralda, hay hombres extraordinarios y definitivamente estoy de acuerdo con el señor Armando en que si la persona no se quiere ayudar es muy difícil ayudarlo. Hay un libro que me gusta a mí mucho recomendar que se llama Tus zonas erróneas por el doctor Wayne Dyer, eso yo lo recomiendo mucho cuando están las personas sufriendo alguna crisis, para que empieces a indagar el por qué y para qué. Y decía el coach Armando, ¿verdad? De que cuando voy por el perro, por el esposo, por el hijo, para ver si soy feliz, entonces es ahí en donde entramos en el ser, hacer, para tener. Entonces, ¿quién estoy siendo yo que estoy haciendo yo para tener yo como resultado? Y bueno, pues me gustaría pasar ahora con nuestra querida Fanny Reyes. Fanny, ¿qué nos dejarías tú en esta noche? ¿Qué te gustaría que se llevara a nuestro público en esta noche para que se vaya empoderado, para que se vaya con esa conciencia de que el amor propio es primordial antes que nada? Muchas gracias, por supuesto. Me encantaría compartirles este pedacito de este libro y dice así, después de tanto, sé lo que siente una oruga, después de haber pasado la transformación y por primera vez ver sus alas y sus bellos colores. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por estar siempre en aportación, Fanny. Muchas, muchas gracias. Y así, pues me gustaría pasar ahora a nuestra querida Ana Meléndez. ¿Qué te gustaría dejar a nuestro público en esta noche? ¿No se escucha Ana? ¿No se escucha? Estamos pegando. Ahí está, gracias. De mi parte, lo que yo les puedo aportar es, debemos tener claro que uno no se da a sí mismo y después le da a los demás, no es, o sea, uno no se da a sí mismo y después a los demás, no a la inversa. O sea, tenemos siempre que darnos primero para poder estar tranquilos en esa área. Dar en exceso cuando no te viene de vuelta es falta de merecimiento, de autoestima, de amor propio. Cuando esto sucede, el amor se convierte en mercadería y no mereces transacción para conseguir algo a cambio. Creer que el amor vendrá de afuera nos mantendrá estancados y es un círculo vicioso. Una vez que tengamos claras las ideas, de verdad, que tenemos que analizarnos y vernos, esas ideas nos pueden ayudar. El amor no está afuera, nunca el amor está afuera, siempre está adentro de nosotras y de nosotros mismos. Busca en ti y encontrarás. Dese mucho amor, quieras, entiéndase que el amor primero eres tú. Y hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta y de verdad es saber que el amor eres tú únicamente. Darse a uno mismo siempre. Que Dios les bendiga. Gracias, Ana, gracias por tremendas palabras y por estar con nosotros en esta noche. Así le deseo a Dana. ¿Qué nos quieres dejar en esta noche para nuestro querido público, Dana? Bueno, Gaby, hay muchas cosas que uno se les quisiera dejar, pero como ya lo dijeron en el público, ¿no? A veces no estamos listos para, o listas para aceptar este mensaje. Voy a dejar dos mensajes, uno lo van a encontrar en su libro Lo que callamos como mujeres, volumen uno. Y aquí dice mujer, pero en realidad lo voy a decir en general para ambos sexos. Bueno, eres parte de la creación divina, por eso tienes que amarte y respetarte. Hombre o mujer somos parte de Dios y debemos que respetarnos y amarnos. Y la otra frase es de una gran emprendedora y pues lo han de conocer es Kim Kiyosaki y su frase me gusta mucho, dice, el primer paso es lo más temible, pero llegas a un punto donde solo tienes que salir de ahí y hacerlo. Dar el primer paso de ahí tú vuelas, así que amate, respétate, eres una creación de Dios y después del primer paso eres como el ave fénix, resurges. Así que ánimo con su amor propio que de eso se trata para ser una mejor persona y tener un mejor mundo. Hasta la próxima. Muchas gracias, muchas gracias hermosa, gracias por todo lo que nos aportas y quiero mandar saludos ya para casi terminar y cerrar con broche de oro con nuestro coach, ¿verdad? Desde Los Ángeles, California, que sé que tiene tremenda aportación y dice, Efigenia Sedeno, felicidades, señor Alejandro, es la primera vez que estoy participando con ustedes. Muchas gracias porque hay personas nuevas involucrándose en el programa, estamos, se está pasando la palabra, se está dejando saber que estamos aquí de lunes a viernes a las 10 de la noche, hora de Nueva York, ¿verdad? Y cada una en sus propios horarios. Recuerden compartir, sintonizarse con nosotros de parte de Reingeniería Mental y el señor Alejandro C. Aguirre, CEO de esta tremenda compañía que está dejándonos y dándonos la oportunidad de estar aportando en estos programas tan magníficos que estamos teniendo y cada uno de los que se ha conectado con nosotros en esta noche, mil gracias, gracias por todo lo que hacen porque también aportan al mundo, están dejando algo, están dejando una huella y bueno, a mí me gustaría antes de pasar con nuestro querido coach Armando en mi libro, en el capítulo 7 que es cuando estoy auxilio, estoy perdiendo el amor de mi vida, dice, antes de amar a otra persona comienza por amarte a ti mismo, nadie da lo que no posee, entonces, si tú no tienes amor, no puedes dar amor, así, no necesitas a nadie que te dé amor, cuando tú te lo das a ti mismo, las cosas se van a ir añadiendo por sí mismo, sobre todo, pues el amor de Dios ante todas las cosas, así, me despido y les dejo este espacio a señor Armando Bernal para que nos cierre con broche de oro con esa tremenda aportación que tiene para nosotros, adelante señor Armando. gracias, 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 gracias por tantos consejos, Dana, Ana, gracias, Fanny, de verdad, es un placer estar aquí, bueno, realmente, como le decía, en mi libro, casi en de quiera, pero este, en el capítulo 8, en el capítulo 8, está una tremenda receta, una tremendísima receta, pueden llevarla para encontrar su pareja, ¿quién quiere su pareja ideal? Levanten la mano, levanten la mano, ¿quién quiere su trabajo ideal? Levanten la mano, yo también, ¿quién quiere? Bueno, realmente les voy a dar la receta secreta y la receta secreta está en el capítulo 8 del libro Evolución Emocional, en una hoja, dividanlo en dos y en la parte, en la parte derecha de la mitad de la hoja y hacen una columna de cómo les gustaría para los hombres, cómo les gustaría la princesa, la mujer ideal, pongan ahí, valerosa, puntual, disciplinada, orgullosa, bla, 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 igual el hombre, en el caso de las mujeres, pongan su príncipe azul, pongan su príncipe azul, ¿sabes qué? Me gustaría que fuera puntual, que fuera detallista, que fuera, escríbanlo por favor, todas esas mujeres que nos están viendo, todos esos hombres, que realmente quieren su trabajo, que quieren su mujer ideal, que quieren cualquier vida ideal, pero voy a ponerla si fuera una pared. Entonces pongan ahí todos, todos los valores, todas las virtudes que les gustaría, hagan una línea, una columna, entre más grande sea, es muchísimo mejor. Entonces en el caso, preguntarles a las mujeres, ¿cómo les gustaría su príncipe azul? Mi príncipe azul, me gustaría que fuera detallista, que fuera, ok, pongan todo eso. Y del lado izquierdo, pongan una columna, de cómo les gustaría a su príncipe azul, cómo les gustaría a su príncipe azul, que fuera su princesa. Pongan ahí, en esa columna, y saben qué, el secreto está, en que ustedes sean lo que quiere su príncipe azul, verán que el príncipe azul va a llegar a sus vidas. Entonces volvemos otra vez, iniciamos donde mismo, deben de tener amor propio, hacia sí mismos, y ser lo que a ustedes les gustaría, y esperan del otro, porque es cuando realmente la magia del amor, la magia de lo hermoso, está ahí, cuando empezamos nosotros por él. Y bueno, siguiendo con Wayne Dyer, hay un libro que se llama El poder de la intención, que con eso también le puedo contestar a la señora Magda, cuando la gente tiene intención de tener amor propio, y de valorarse, es cuando inicia todo. Y siguiendo con el tremendo Wayne Dyer, dice, y que también está en mi libro, y se lo agarré a él, dice, si cambias la forma de ver las cosas, las cosas que ves cambias. Y les sugiero, el día de hoy, el día de hoy, ahorita terminando este Facebook, vayas a YouTube, en inglés busquen el Switch, es la película completa, completa en español, El Cambio. Está, es una película de Wayne Dyer, y eso los va a evolucionar emocionalmente a otro ser. Entonces, gracias, gracias, puedo repetir, en inglés se llama la película El Switch, búsquenla en YouTube, está completa, en español se llama El Cambio, de Wayne Dyer, es W-A-I-N-E, Dyer es D-Y-E-R, y vean esa película, agarrense unas palomitas, bajen en la luz, enfoques en la película, y cada uno de los detalles ahí anótenos, porque eso va a ser más poderoso que cualquier oración que yo pueda transmitir ese día de hoy. Dios los bendice, muy buenas noches, namasté, namasté, que Dios los bendice, Dios los bendice, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, señor Armando, gracias porque, pues, definitivamente, sin más preámbulos, el señor, por esta noche, Wayne Dyer, creo que es uno de nuestros mentores que nos puede apoyar, y mañana, no se pierda nada más para recordarles, el programa a las 10 de la noche, vulnerabilidad, si tienen preguntas sobre la vulnerabilidad, qué es para ti la vulnerabilidad, quién está expuesto, quién se quiere exponer a ser vulnerable, en estos tiempos, qué tan vulnerables estamos, y también, cómo nos puede apoyar ser vulnerables, entonces, mañana no se pierdan el programa YouTube Live, Facebook Live, compartan, gracias, que Dios los bendiga, y quédate en casa, buena noche.